Viendo este panorama, expertos ratifican la importancia de tomar medidas de precaución cuando se hacen estas citas por aplicaciones. El año pasado en Colombia se reportaron 9.800 casos de delitos relacionados con esta modalidad. En Medellín, algunas organizaciones LGBTIQ+, aseguran que existe una banda que se dedica al hurto. Extorsión y asesinato de jóvenes gays. Es la orientación sexual el elemento motivacional, el elemento determinante de un grupo ilegal para determinar quién es su próxima víctima. Es decir, identifican con gran certeza que es más fácil hurtar, extorsionar y hasta violentar a una persona si asume públicamente o si vive unas formas de relacionamiento como nuestra población LGBTI. Las redes sociales son un lugar de riesgo y de primer contacto para posibles delitos. Hay que usarlas con precaución y medidas de seguridad. En la extorsión hay unas modalidades que nos generan mucha atención, especialmente las que utilizan los entornos digitales. El tema del WhatsApp, del Facebook, del Instagram o estas aplicaciones de encuentros son, digamos, los que el entorno donde más se presentan las extorsiones. Un reporte de la Dirección Seccional de Fiscalía de Medellín contiene una cifra alarmante. Dieciséis hombres de la comunidad LGBTIQ+, fueron asesinados en citas en hoteles o en encuentros en lugares lejanos de la ciudad. Esto ocurrió en el lapso de un año. 14 de ellos en la ciudad de Medellín, dos de ellos en municipios aledaños al Valle de Aburrá. Uno de los casos más significativos fue el de 90 puñaladas en la tablaza en el corregimiento del municipio de Caldas. Las autoridades analizan estrategias para que las personas sean más cautelosas y no caigan en las trampas de estos criminales. Si en lo posible podemos tener una persona de confianza que sepa a dónde vamos a ir, con quién nos vamos a encontrar o por lo menos en dónde nos vamos a encontrar con alguien. Utilizar las herramientas de tecnología también es importante. Establezca rutinas de llamadas con seres queridos y use las ubicaciones en tiempo real. Que estemos cada 15, cada 20 minutos, cada media hora enviando una ubicación en tiempo real, habiendo una comunicación permanente. Según las autoridades, el uso de estas aplicaciones aumentó en medio de la pandemia. Cuidado, si en sus publicaciones quedaron consignadas las claves de sus cuentas, puede que alguien esté haciendo un rastreo de estas.